Música Excelente sábado, bienvenidos al resumen de la semana de Zona Franca. Por si te perdiste la información más relevante de la semana, aquí te la presentamos. Habrá multas de hasta 90 mil pesos a taxis piratas. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, insistió en que hay competencia desleal de transporte ejecutivo hacia los taxis convencionales y por ello, la iniciativa de ley de movilidad busca regular a los conductores del servicio de transporte privado, quienes deberán operar únicamente con la aplicación o de lo contrario, recibirán multas que pueden ascender a los 90 mil pesos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Convivencia por pandemia incrementó a más del doble la violencia doméstica contra menores. La mayor convivencia de las familias durante la pandemia en Guanajuato incrementó la violencia en el hogar, sobre todo contra los niños. El último año, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado ha atendido 300 infantes, lo que significa 120% más que en años anteriores, así lo señaló la titular de la Procuraduría, María Palomino Ramos. Guanajuato es el octavo estado con más carpetas de investigación abiertas por el delito de extorsión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado de enero a octubre de este año son 209 expedientes. Lo anterior coloca a Guanajuato en el octavo lugar a nivel nacional en el tema, cuando en el 2020, en el mismo periodo de tiempo, la entidad estaba en el lugar número 28. Pura simulación, informe de la Fiscalía a miembros de la ONU acusa colectivo de búsqueda. Para las familias de las personas desaparecidas del colectivo A tu Encuentro, el informe que presentó la Fiscalía General del Estado a los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, es una mentira y mera simulación. Y es que mientras la página web de interacción que faculta a las denuncias de personas desaparecidas o permite agendar citas con los familiares no sirve, la Fiscalía continúa con la entrega de cuerpos de víctimas de desaparición con retrasos que los almacenan hasta por lo menos dos años en la morgue. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Cárceles a tope en Guanajuato. Pide gobernador apoyo a Federación para una nueva prisión. Diez de las once cárceles en Guanajuato tienen sobrepoblación, por lo que el gobierno estatal solicitó recurso a la Federación para un nuevo penal. Así lo adelantó el gobernador Diego Zinue Rodríguez Vallejo previo a la visita de Andrés Manuel López Obrador a la entidad. Ya durante el encuentro, el planteamiento fue la construcción de un nuevo Cerezo con inversión privada, tema en el que diversas ocasiones AMLO ha señalado no estar de acuerdo. Guanajuato es el estado con más asesinatos de mujeres, promedia dos diarios este 2021. De enero a octubre del presente año, Guanajuato nuevamente se coloca como el primer lugar de homicidios dolosos y culposos a mujeres en el país al reportar 574 al corte de octubre. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional se registran 2.326 homicidios dolosos contra mujeres en dicho lapso. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Agua, Seguridad y Penal de Ocampo. Los compromisos de la Federación para Guanajuato tras visita de AMLO. Con la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato, quedaron tres acuerdos para la entidad. Agua, el Penal de Ocampo y Seguridad. El gobernador guanajuatense Diego Sinue Rodríguez Vallejo informó en rueda de prensa que el Plan B de Abastecimiento de Agua no solo podrá ser para León, sino también para otros municipios, y anticipó que dicho proyecto podría iniciar este diciembre. Liberan a diputado panista acusado de abuso sexual. El diputado federal electo Jorge N. continuará su proceso legal en libertad, pero no por violación espuria como se le acusó en un principio, sino por abuso sexual. Esto luego de que el delito fue reclasificado por el juez. Durante su libertad, bajo caución, el panista deberá cumplir algunas medidas cautelares promovidas por la Fiscalía General del Estado. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Otra presunta víctima del diputado panista Jorge N. denuncia dilaciones en su proceso. Tras ser puesto en libertad, el diputado federal electo Jorge N. no demoró ni dos horas en abandonar el Cerezo de Irapuato. Y mientras tanto, en Instagram se viralizaba la exigencia de justicia de quien se identificó como otra víctima de violación del político. La denunciante aseveró que la Fiscalía General del Estado ha puesto trabas a la denuncia que ella interpuso en agosto pasado. A través de la red social, la joven publicó su testimonio junto a cinco fotografías, tres alusivas a su caso y dos con la noticia de que el panista enfrentaría su proceso penal en libertad. AMLO sigue sin cumplir. Colectivos cambian estrategia, van por coordinación de fiscalías. Ahora los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas se unirán en una sola fuerza para que el presidente de la república, coordine a las fiscalías, así como las comisiones estatales y la Comisión Estatal de Búsqueda para el Bien de Estas Entidades. Lo anterior lo dio a conocer Viviana Mendoza, vocera e integrante del colectivo de personas desaparecidas Hasta Encontrarte, quien agregó que el objetivo es hacer un proyecto en contra de la desaparición, ya que ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno toca el tema de la prevención. Recuerda que si quieres conocer la información a detalle de estas y otras noticias, lo puedes revisar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y entre semana mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo, te traen más información en las breves de la zona.